Dice lo malo de Xbox a las 11 de la mañana Oh, creo que no lo voy a hacer Este es el de... ¿Un RPG? ¿Qué? Con increíbles historias, ¿qué? ¡Oh, my fucking God! Ah Me da igual, ya todos sabíamos que venía No mames Yo pensé que iban a mostrar algo de Dragon Age ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es el pueblo de Zack? ¡Wow! ¡No pises las plantas, cabrón! ¡Ay, mira! ¡La granja de los chocobos! ¡Esto está chido! El observatorio ¡Oh, Dios mío! El cañón del cosmos ¡Verga! ¡Ese es el cañón del cosmos! ¡Eso es justamente después de precisamente de él! ¡Eso es justamente después de precisamente de él! ¡Oh, se ve de huevos! ¡Se ve increíble! ¡Yo me preguntaba cómo iba a lucir Elena en este juego! ¡Oh, se ve chida! ¡Se ve de huevos! ¡Qué es eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el... ¿Cómo se llama? ¡El puerto! ¡Me pregunto si te enfrentarás a la criatura que da hasta el mar! ¡Yulfi! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que esto es dentro del barco cuando te enfrentas de Nueva Genova! ¡Genova, que diga yo! ¡Mi puta idea de quien sea! ¡Yo todo esto nunca lo jugué en el original! ¡Es que este... ¡Está bien, cabrón! ¡Esa la recuerdo! ¡Esa historia la recuerdo! ¡El flashback! ¡Ajá, el flashback! ¡Ese sí lo recuerdo! ¿A qué te refiero es cuando la mataste? ¡Rivert! Cuando dicen, yo recuerdo haberla matado, está hablando de Ered. Claramente está hablando de Ered en el pasado cuando dice, recuerdo haberla matado. No está hablando... No creo que esté hablando de Tifa en esos momentos. Creo que está hablando de Ered en una versión anterior en el otro universo de Final Fantasy. ¡Shit! Somos dos, mi rey, somos dos. Todos sabíamos que venía, eso era de ley. Nada más que obvio. ¡Obvio! ¡Pero quería ver el tráiler y al final el tráiler está muy bueno! Sí, el tráiler está chido. Hay muchas localizaciones. El tráiler se ve increíble. Hay muchas localizaciones que yo digo, damn, están increíbles.